Bienvenidos a cuidemoselplaneta.org. Hoy vamos a hablarte del gato british semi-long hair. El gato british semi-long hair es una raza de gatos domésticos de tamaño y pelo mediano largo, originario de Gran Bretaña. Aparte de la longitud de su abrigo, es completamente idéntico al british short hair. Su pelaje es brillante y el físico es robusto en general. Aunque es reconocido por separado en los Estados Unidos, es considerada la misma raza en el Reino Unido. Ambos gatos son similares en carácter excepto el tamaño de su pelaje, que tiene una apariencia majestuosa, pero que requiere de una amplia preparación para mantenerlo en buena forma. Si quieres un gato que sea bastante tranquilo, de interiores y de tamaño compacto, es una excelente opción. Acompáñanos a descubrir todo lo que nos tiene guardado nuestro gran amigo de cabello semi-largo. No te lo puedes perder. Características físicas del gato semi-long hair. El gato semi-long hair tiene un cuerpo robusto y musculatura que generalmente es grande en tamaño. El gato tiene una cabeza en forma de cuña ligera con huesos frágiles. Esto hace que el felino se vea gordito y ultra lindo. El hocico del gato está bien desarrollado con una barbilla firme. Tiene patas cortas que dan la impresión de que es más largo que alto, pero en realidad es bien proporcionado y sólidamente acumulable. Tiene también unas orejas de tamaño mediano que están separadas en su cabeza. Los ojos del gato tienen formas de almendra y combinan con el color de su pelaje, mientras que la cola es de longitud media. Su peso promedio en la raza masculina es de 10 a 18 libras, mientras que en la raza femenina fácilmente alcanza los 8 a 16 libras. El gato British semi-long hair tiene un pelaje de longitud media, lustroso y suave al tacto de las personas. El gato viene en muchos colores y patrones, incluyendo el blanco, rojo, crema, chocolate, azul, entre otros. Destacado que también vienen en todos los patrones conocidos y aceptados por la asociación internacional. Temperamento del gato British semi-long hair. El temperamento de este gato es muy similar al de long hair, que es conocido por su naturaleza bendecida y tranquila. Muestra afecto de una manera relajada y no es demasiado exigente en atención. El gato British semi-long hair tiene su propio carácter y no se aferrará ni seguirá al propietario como si lo harán sus primos ingleses. Sin embargo, aprecia los abrazos diarios y con gusto se acuesta cerca de ti para currucarse. Esta es una raza inteligente que aprende trucos y juegos con mucha facilidad y no se alejará de los extraños o se verá afectado negativamente al explorar nuevos lugares. Tal rasgo ha permitido que sea el compañero ideal de los niños y otras mascotas familiares. Vida y salud. Un saludable semi-long hair puede esperar tener una vida útil promedio de 18 años. Los problemas de salud que pueden ser motivo de preocupación incluyen miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad en la que los músculos del corazón se vuelven anormalmente gruesos. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte al canal, darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.